Así venido Vaya con sabor Vámonos para Salinas, a tierra donde hay amor Vámonos para la posta, a gozar del buen sabor Y de sus mujeres, morena y sol Ellas son encantos desde mi Ecuador Como flor hermosa en primavera de sol Como blanca diosa radiante que dan amor Vámonos para Salinas, a tierra donde hay amor Vámonos para la posta, a gozar del buen sabor Y de sus mujeres, morena y sol Ellas son encantos desde mi Ecuador Como flor hermosa en primavera de sol Como blanca diosa radiante que dan amor Que rico, 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 rico Altyazı M.K.